Un requisito así como una... Y empezó hace un año y pico, fue que empezó, un poco más de un año. Te digo, y nosotros estábamos en el proceso de sacarlo cuando empieza todo esto, porque habíamos pedido un gran para eso. Bueno, doctor, ya comenzamos, ya estamos en vivo, estamos al aire. Así que saludos a todos los amigos y amigas de la revista Medicina y Salud Pública. Gracias por conectar con nosotros esta noche. Es que ya había comenzado una conversación así fuera del aire, un poquito informal, con el doctor Iván Meléndez, quien es nuestro recurso esta noche. Esto es una transmisión en vivo, de manera que ambos estamos monitoreando la página de Facebook para estar atentos a sus comentarios y a sus preguntas y poder atenderlos desde aquí. El doctor Iván Meléndez Rivera es uno de los... Es fundador. El doctor Iván Meléndez, que es el Centro Ararán. Esto es una transmisión. Hay un poquito ahí de retroalimentación, doctor, pero muy bien. Entonces, doctor, antes que todo, bienvenido, buenas noches. Espero que esté bien. Muy buenas noches, de verdad, estamos todos de los más bien. Gracias por la invitación. Claro que sí, gracias por estar disponible y estar presente a esta hora. Me parece que yo considero muy importante comenzar conociendo qué es el Centro Ararán. Gracias, Brenda. El Centro Ararán es un centro de medicina primaria que fue fundado en el 2001. Comenzamos en el pueblo de Ponce. Nuestro enfoque de medicina primaria fue porque yo soy médico de familia y siempre entendí que el cuidado de una persona no solamente depende de esa persona, sino de todo su entorno familiar, de donde vive. Eran elementos que eran importantes. Y basado en eso fue que decidimos crear lo que es el Centro Ararán. En vez de ponerle, cuando empezamos, que moramos pequeñitos, en vez de ponerle la oficina del doctor Iván Meléndez, pues le pusimos Centro Ararán. Después de eso fue creciendo y siempre he tenido un interés en toda el área que es lo que tiene que ver con enfermedades infecciosas. Y por eso empezamos a enfocarnos un poco más en todo el cuidado que tiene que ver de la población VIH positivo, la población con hepatitis C, población con diferentes infecciones de transmisión sexual, ya que todas estas condiciones están asociadas a comportamiento. Así que decidimos entonces enfocar en eso. Nuestra institución empezó a crecer, empezamos a ampliarnos Guanadías, Arecibo y San Juan, que es obviamente otra de las clínicas más grandes que tenemos de nuestras seis facilidades clínicas que tenemos de cuidado primario y dos farmacias. ¿Tienen seis entonces a través de la isla? A través de la isla son seis, correcto. Tenemos lo que llamamos las clínicas de medicina primaria que tenemos en Ponce, Guanadías, San Juan y Arecibo. Tenemos dos clínicas especializadas. La primera es la clínica Translucen. Es una clínica dedicada exclusivamente para todos tipos de servicios que requiere la población transgénero en Puerto Rico. Y nuestra otra clínica es la clínica de salud sexual. En esta clínica enfocamos en todo lo que tiene que ver con prevención, diagnóstico y tratamiento de las infecciones de transmisión sexual que existen. Tal vez la más que se enfoca por mucho tiempo ha sido la del PrEP, o pre-exposición al VIH, pero obviamente manejamos otro tipo de condiciones también de infecciones de transmisión sexual. Excelente. Me parece que esta explicación es muy importante para los amigos y amigas que pueden conectar a través de este live y tengan una idea de todo lo que abarca los servicios de Centro Aragán y desde ahí entonces puedan hacer sus preguntas y aclarar dudas. En estos tiempos, casi todas las conversaciones relacionadas a la salud se dan en el contexto del COVID-19. Cuando hablamos de población, por ejemplo, específicamente población con VIH, bueno, pues surgen múltiples inquietudes, ¿verdad? Fíjense que en Puerto Rico venimos hablando de una población más vulnerable y nos referimos mayormente a las personas, en principio, a personas en la tercera edad, de adultos mayores. Luego personas con condiciones preexistentes o un sistema inmunológico tal vez un poquito comprometido por condiciones crónicas, quizás como cáncer, pero percibo que poco se ha hablado de las personas que son VIH positivas. Fernando, tienes razón. Solamente se mencionó algo al principio cuando hablaban personas con el sistema inmunológico defectuoso, mencionaban primero cáncer y después decían A y la población VIH positivo. Pero la población VIH positivo sí es una población que está a riesgo de adquirir el COVID. Aunque cuando hablamos del COVID-19 tenemos que entender que es una condición que por su forma de contagio la va a adquirir un gran número de personas en nuestra isla, yo te podría decir aproximadamente un 60%. El adquirirlo y la sintomatología que puede tener es completamente distinto. Hay personas que van a estar desde totalmente asintomáticos hasta personas que van a acabar en una inedad intensiva. Pero esta población VIH positivo sí tiene un riesgo mayor de adquirirlo y es por varias razones. Primero, vamos a hablar del paciente VIH positivo que no tiene tantos problemas. ¿Cuál es? Aquel paciente que tiene sus defensas altas y defensas altas, en este caso, hablando de sistema inmunológico deficiente, deficientes son menos de 200 de CD4. Pues defensas altas serían más de 200 de CD4. Hoy en día realizamos pruebas de VIH temprano, comenzamos tratamiento temprano y eso nos ayuda a que tengamos una población que realmente tenga unas defensas más altas, ¿verdad? De 200, por lo cual esa población que está a riesgo tal vez es un poquito menor, pero sigue existiendo. La otra población que está a riesgo es la que hablamos de la población geriática. Cuando hablamos en la población general y hablamos de la población geriática, hablamos que la población geriática comienza a los 65 años. La data que nos provería el CDC nos indicaba que la población geriática era toda aquella persona mayor de 60 años. ¿Qué pasa? En la población VIH positivo existe otra condición que acelera el proceso de envejecimiento de la célula. Por lo cual, en el área de VIH positivo, la población geriática comienza a los 50 años. Bien, esto es bien importante, doctor. Yo no recuerdo haberlo ni escuchado antes. Por eso cuando se habla de población geriática son 50 años más. Para que sepas, todo esto comienza que la epidemia cuando comienza, ya estamos hablando ya aproximadamente hace casi 30 años, empieza en población joven y esta población joven lo que se empezó a encontrar es que sus células se va dañando más rápidamente. Y es cierto porque el virus ataca a la célula. Aparte de los antirretrovirales, que son excelentes terapias, pero las que teníamos inicialmente eran bien tóxicas a la célula. Salvaban al paciente, pero hacían un daño bien marcado a todas estas células del paciente. Un poco como la quimioterapia hace para el paciente. Correcto, pero tal vez vamos a usar la misma analogía. La quimioterapia es por un tiempo determinado y puede dañar alguna célula y se regenera. La terapia antirretrovirales es una condición crónica y obviamente es una terapia de por vida. Por lo cual, esa toxicidad se iba acumulando. Y te estoy hablando que todo esto fue antes del 2000. Después del 2000, ya han aparecido terapias que son mucho más efectivas y menos tóxicas. Por lo cual, tal vez las complicaciones que encontrábamos desde aquel tiempo no las encontramos tanto ahora, pero el proceso de senescence o de envejecimiento de la célula sí sigue aumentado. Inclusive, un detalle curioso, si tú tienes a 100 personas y le tomas la temperatura a todos y uno de ellos es VIH positivo, vas a notar que tiene .1 grado más alto. ¿Por qué? Porque el metabolismo siempre se mantiene un poco más rápido, ya que la condición de VIH es una condición catabólica, una condición que requiere, ¿verdad? Va destruyendo varias partes, acelera el proceso de la célula y eso hace que entonces el cuerpo envejezca más temprano. Lo que te iba a traer haciendo la unión a eso, si hablamos de envejecer más temprano, el otro detalle que tenemos asociado a ello es que se ha hablado de la población que tiene hipertensión, población que tiene diabetes, que tiene un riesgo mayor en el área para adquirir el COVID. ¿Y qué pasa? Muchas de estas condiciones tienen un elemento hereditario y el elemento hereditario muchas veces más bien es asociado a lo que heredamos en comportamiento. O sea, cómo yo vi que comían, cómo yo vi que era sedentaria mi familia, pero sí hay unos elementos genéticos que están envueltos. Pero por eso podríamos decir, sí, yo sé que mi papá, mi abuelo, todos desarrollaron diabetes después de los 40, pues yo sé que si yo no me cuido, yo desarrollaría diabetes después de los 40. Y sigo los mismos pasos de ello. En la población VIH positivo ya está más que estudiado que esa persona que iba a desarrollar diabetes a los 40, lo desarrolla 10 años antes, a los 30 años. Y es por ese mismo proceso de aumento de Sénesén, de aumento del metabolismo que va más rápido y que va causando la alteración en la célula. Por lo cual, hoy en día tenemos población joven, VIH positivo, que ya tienen diagnósticos marcados de epidemia, de hipertensión y diagnósticos también de diabetes mucho más temprano de lo que esperaríamos, a lo que pudieran tener por historia familiar o por lo que se espera genéticamente que ocurra. Doctor, yo creo que, como le decía, esta información, bueno, a mí me sorprende, pero yo creo que más importante que la población general lo conozca, es fundamental que tanto los pacientes VIH positivo como, obviamente, los salubristas estén conscientes de esto, de manera que requieren una atención, cuidado especial y no se debe descuidar o ser negligente con una persona, quizás porque no consideremos que esté en una edad madura en la medida en que sea VIH positivo. Pero el paciente VIH positivo no quiere estar por ahí diciendo soy VIH positivo. Correcto, te soy sincero y eso lo podemos tocar ahora o tocar después, pero sabes que el estigma todavía existe. Sí. Y por eso mismo, obviamente, el paciente no lo quiere decir, pero fíjate, si lo ponemos a lo que es la realidad y la verdad, nadie tiene que decir que es diabético, nadie tiene que decir que es hipertenso, ¿verdad? Tu condición de salud te pertenece a ti, no hay por qué estarla compartiendo, tú la compartes con quien tú entiendes que sea importante compartirla, pero cualquiera persona que dice diabetes, pues no hay problema, no hay juicio al respecto, pero si se dice que el VIH es positivo, el juicio enseguida se pasa. Y ese es uno de los detalles que entonces hay que tener mucho cuidado con eso y por eso muchas veces la población no lo dice. Aunque a la misma vez el paciente tiene que entender que tiene que salir de parte de ellos el comenzar esto de que se manifieste que el VIH es una condición crónica que no tiene cura, como la diabetes, que es crónica, no tiene cura, que si se utiliza tratamiento y la persona se mantiene no detectable con su CD4 alto, la persona básicamente va a vivir el mismo largo de vida que si no tuviera VIH. Así que es parte de él el normalizar la condición también. Claro, es súper importante. Doctor, durante este periodo de aislamiento, hay muchas personas con distintas condiciones que de alguna forma han visto su tratamiento afectado o interrumpido. Ese ha sido el caso con los pacientes de VIH y aquí estamos hablando de un asunto debido a muerte. Bueno, por cierto, general, todo el mundo se podía ver afectado, pero no te puedo negar que hay una diferencia clave en la población VIH. El elemento de la adherencia, un paciente que deja tomarse sus medicamentos puede crear resistencia y el medicamento entonces no le va a funcionar y va a tener una serie de complicaciones. Conocemos a muchos diabéticos, por seguir el mismo ejemplo de la diabetes, que no utilizan los medicamentos por un tiempo, después vienen antes de la cita, lo empiezan a utilizar y todo como que se controla. Y aunque ocurre un daño que no es visible, por decirlo así, pero los daños microvasculares ocurren, pero no es algo que tenga que cambiar medicamento y todo más. Por eso la población VIH, cuando ocurre este momento de aislamiento físico, fue tan importante buscar cómo se le iba a proveer los tratamientos a esa población. Tenemos que ver que había dos factores. Estaba el paciente que tuvo mucho miedo debido a todo lo que se decía la condición y no quería salir para llegar a una farmacia, aunque tuviera que hacerlo. Y tampoco llamaban para buscar una receta porque no querían. Y habían otros que cuando tú tienes este distanciamiento social, ejemplo, la transportación pública para y dependen de una transportación pública. El mismo Uber se dio en cantidad y no había la accesibilidad tan rápido. Si estamos en el área azul donde está nuestra clínica, el Uber ni existe y lo que hay es alguno que otro taxi. Y también pararon, por lo cual no tenían ni tan siquiera el acceso para llegar a una farmacia. Nosotros fuimos una de las instituciones que tomamos la medida desde el principio, inclusive fue nuestra primera medida cautelar, ya que nosotros tenemos dos farmacias. Es buscar todos estos pacientes, todos estos refil que necesitaban de medicamentos y hacerle llegar a su casa directamente con nuestros coordinadores el medicamento para asegurar que el paciente obviamente tuviera su medicamento. Que no hubiera interrupción en ningún momento. ¿Cuál era la parte ideal? Poderle proveer medicamentos para más de 30 días. Porque los saludistas sabíamos que esto va a durar mucho más de 30 días cuando comenzó esto. Y no queríamos que el paciente saliera. Entendemos que existen los agravantes básicos que son los diferentes planes médicos y todo lo demás. Por lo cual, no fue fácil al principio uno poder adelantar terapia. Pero sí, como institución, buscamos la forma de que el paciente tuviera. Ya después se fueron liberando varias de estas leyes que tienen que ver con eso. Inclusive, tal vez para que sepas, en Puerto Rico, la mayor parte de los pacientes obtiene sus medicamentos VIH a través de un programa que se llama ADAPT, que es Ace Drug Assistance Program. Es un programa federal que está a través del Departamento de Salud. Y es la aportación que da el gobierno federal para que se le provea tratamiento VIH para VIH a esta persona con el diagnóstico. Inclusive, a veces la gente piensa, pues, yo trabajo y no me pueden dar este tratamiento. Sí, se puede dar. Y ADAPT fue uno de los programas federales que decidieron, pues, mira, vamos a abrir para que se le pueda entregar medicamentos al paciente por 90 días. Y así está el seguro que ese paciente estuviera cubierto. Pero te soy honesto, no fue fácil. No, me imagino. Estoy segura que no. Doctor, al principio de esta pandemia, cuando se estaba hablando de los tratamientos para el COVID-19, se estaba destacando que en distintos países se estaban utilizando precisamente retrovirales que se empleaban para los pacientes de VIH positivo. Ya transcurridas varias semanas, meses de estas pruebas. ¿Qué información nueva usted puede aportar sobre eso? Mira, son muchos los estudios que hay, para que sepas, hay casi 70 estudios ahora mismo relacionados con el COVID. Y sí, los primeros que se comenzaron a hacer fue de los antirretrovirales. ¿Y cuál es la razón? Y lo voy a traer esta parte primero porque mucha gente piensa, apareció algo rápido, y eso quiere decir que esto ya lo inventó alguien y por eso tenemos algo por ahí. Voy a ir un poquito de historia. Cuando comenzó el VIH, tan pronto se descubrió cuál era el virus que lo causaba, que era un virus RNA, lo primero que se empezó a utilizar fue el AZT. Y el AZT no se desarrolló para VIH. Existía ya para otra condición que era causada por un retroviral. Pues eso mismo es lo que se ha hecho ahora en este caso con lo que tiene que ver con el COVID y específicamente el COVID-19. Los coronavirus existen desde hace años. Sí, este es un coronavirus nuevo. Por lo cual, si había unos tratamientos que ya se habían trabajado, inclusive tal vez el más cercano fue el SARS-2, el SARS número 2, que obviamente hay varios estudios que se estuvieron haciendo. Aparte, tenemos un virus que es RNA, que tiene una forma de replicación un poquito similar a la del VIH, y como los medicamentos antirretrovirales, ninguno de ellos mata el virus. Y no solamente los antirretrovirales, sino ningún medicamento antirretroviral que tú conozcas en el mercado para cualquier condición. Como tal, el medicamento no mata el virus directamente. El medicamento lo que hace es introducirse en alguna parte del proceso de replicación del virus. Y como el virus no se puede replicar, y él tiene un largo de vida que es cortito, se muere. Y como no pudo hacer masijito, por eso se terminó el virus. Pero no es que yo dé la antirretroviral y antirretroviral me mató el virus. Porque no es así, sino me inhibe ese proceso de replicación. Por eso es que se trabaja directamente buscar, ok, si este es un virus RNA que tiende a multiplicarse en estas áreas en específico, vamos a ver qué tratamientos existen que inhiben ese proceso de replicación. Y por eso es que se empiezan a trabajar con los medicamentos antirretrovirales. Unos inhibidores de protease en específico, este es el Opinavir y el Ritonavir, fue de los que se empezaron a producir los estudios, que los estudios realmente fueron conclusivos de que no tenía un beneficio realmente para la población el que utilizar este medicamento. Hay otros medicamentos que son inhibidos de integrasa que también se utilizaron, tampoco se vio un beneficio marcado. Y a la misma vez, obviamente, tenemos los medicamentos como el medicamento que fue aprobado ahora mismo que trabajan en el área de los nucleótidos, que es la parte inicial del proceso de replicación. Se empezaron a buscar, como que dice, primitos de este que ya existía, porque este medicamento se había estudiado para el SARS. Y se dieron cuenta que tal vez podía funcionar, pero ninguno probó una efectividad tan alta. No vamos a hablar de superioridad, ¿verdad? Porque cuando tenemos una condición de este tipo, tú lo que buscas es cuántas personas menos mueren cuando tú administras este medicamento. Obviamente tenemos que buscar también un elemento de prevención, pero ahora mismo el elemento mayor que se busca es este paciente que se me enfermaba gravemente y en cuestión de varias horas ese gravemente se podía convertir en letal. Y queríamos poder dar algo para evitar. Déjame hacer una pausa aquí porque quiero que todos estemos muy claros. Es decir, que aquellos medicamentos antirretrovirales que han probado ser efectivos en pacientes de VIH no han probado ser igualmente efectivos ante el COVID-19. Correcto. Y eso me parece súper importante porque me preocupaba que quizás pacientes HIV asumieran o concluyeran que como estaban tomando antirretrovirales ya se estaban protegiendo contra el COVID-19. Bueno, de eso te puedo hacer varias historias y de muchas partes. Ajá. Porque tengo pacientes que sí, que tienen mucha confianza y tengo pacientes que directamente lo decían, pero es que si yo tengo antirretroviral ese virus no me va a atacar. Tengo otros que también llamaron porque querían saber si tenían que dejar sus antirretrovirales para entonces no infectarse con el COVID-19 porque usar antirretrovirales iba a hacer que tuvieran una probabilidad mayor de infectarse con el COVID-19. Y no, uno al paciente le dice que siga con sus antirretrovirales. No se ha probado, ¿verdad?, de que tengan un beneficio a esta población. Yo sí te puedo hablar anecdóticamente dos cosas. Primero, en nuestra institución, que por lo menos tenemos aproximadamente mil pacientes VIH positivos, que conozcamos diagnósticos de pacientes. Solamente hemos tenido cuatro o cinco pacientes con diagnósticos, con síntomas y todo lo demás. Inclusive estamos ahora mismo haciendo pruebas específicas para ver quiénes han estado a riesgo, quiénes han estado expuestos. Pero no hemos tenido tal vez un boom tan grande en diagnósticos. Inclusive buscando primeramente estos pacientes mayores de 50 años y pacientes obviamente que también tuvieran estero CD4 menores de 200. Que sí ya existe una publicación y esta publicación viene de Italia. En Italia hay una población VIH bastante amplia. Y de las personas que se infectaron empezaron a buscar cuáles eran las características que tenía esta población. Y una de las características que se encontró era que tenían la testosterona baja. Los pacientes varones, porque la gran mayoría de los infectados fueron varones, tienen la testosterona baja. Te puedo unir dos cosas. El tratamiento antirretroviral, todavía no se sabe cuál es la razón específica. Anecdóticamente te puedo decir que es por su metabolismo en el área hepática, que es donde se producen las hormonas esteroidales, que es donde está la testosterona. Pero un paciente en antirretrovirales, al año de estar utilizando antirretrovirales, su testosterona se puede ir al piso. Y la testosterona que tendría un varón podría estar en unos valores de los que tendría una fémina. Y entonces, pues, el hombre típicamente no es una persona de tenderse a chequear mucho, de ir al médico, evaluarse. Y si la persona no está pendiente a esa sintomatología que tiene que ver, que es asociada a depresión, pérdida de ánimo, pérdida de masa muscular, pues esas pruebas no se hacen. Pero Italia eso es algo que se tiene bastante, que se evalúa bastante. Y hicieron un estudio bastante grande y encontraron por lo menos esa característica en población VIH positivo que se infectó con el COVID. Eso es bien interesante. ¿Cuál es su recomendación para las personas VIH positivo ante esta situación de la pandemia, que todavía la posibilidad de contagio es latente y todos nos tenemos que...? El distanciamiento físico. Y me gusta enfatizar físico, no social, porque socialmente no hay que distanciarse. Es físico. Y la etiqueta de higiene al tu ser, la etiqueta obviamente de mantener esa distancia. No te puedo negar, los puertorriqueños somos besucones, somos abrazones. Yo como médico, a mí no te digo que esto me ha dolido, porque yo soy de los médicos que me gusta cuando yo recibo a mi paciente, yo le doy un abrazo. O sea, tú eres bienvenido y siento un honor de que te pueda atender. Y pues sé que todo esto pues choca. Ahora el no poderlo hacer, el no poderlo manejar de esa forma, pero es aprender esas normas de distanciamiento físico y obviamente el seguirse tomando sus medicamentos, porque mientras sus defensas estén más altas, definitivamente esa población se va a mantener saludable. Hay otro detalle que tal vez es una de las cosas que se ha escapado en todo esto y no solamente en la población BH positivo, en toda la población, pero voy a hacer hincapié en la población BH positivo porque tal vez son los más que lo hacen y es el elemento de la vacunación. Debido a que la vacunación no era un elemento, vamos a decir, crítico de vida, pues fue de las cosas que cuando todas las clínicas tuvieron que decir, espérate, tenemos que aguantar el contacto que se tiene, tenemos que disminuir un poco los servicios para exponer menos a la personalidad, vamos a aguantar la vacunación. Pero se sabe que las vacunas, una de las cosas que ayuda a darle este refuerzo al sistema inmunológico y ayuda obviamente a fortalecerlo. Así que es importante que se retomen todas esas vacunas que tal vez se dejaron y se aguantaron por estos sesenta y pico de días que llevamos en la epidemia. Pero una persona BH positivo, luego de vacunarse, debe tener unas precauciones adicionales quizás al resto de la población. No, ninguna. Tal vez el único detalle que es, y es algo técnico totalmente, es que la persona no debe de hacerse una prueba de CD4 y carga viral hasta 30 días después de vacunarse, porque lo que va a hacer es que puede ser que la carga viral salga lo que se llama un blip, es que le suba un poquito la carga viral y las defensas bajen un poco. ¿Y por qué es esto? Las vacunas son productos inmunológicos que lo que hacen es darle una información a nuestro cuerpo para activar el sistema inmunológico y que yo cree unas células de memoria sobre X condición para que cuando esa condición entre a mi cuerpo, yo la detecte rápido y ya yo tengo la defensa y la puedo atacar rápido. Pues obviamente el sistema inmunológico está atacando el VIH constantemente porque los antirretrovirales ayudan, pero como quiera el sistema inmunológico hace su trabajo. Cuando tú pones esta vacuna, esta persona obviamente está entreteniendo el sistema inmunológico con otra cosa que es la vacuna y por eso la carga viral, el VIH es bien brillante. Puede subir un poquito y las defensas bajan un poco. Pero esto pasa por los primeros 30 días y por eso sí le decimos al paciente, mira, tal vez el mismo día que te hacen los laboratorios, ese mismo día ponte la vacuna, pero si no, espera 30 días. Si te pones la vacuna, espera 30 días para hacerte los laboratorios. Pero no tienen un riesgo adicional. Sí, dependiendo de su CD4, unas vacunas que se pueden administrar y otras no. Es el único detalle. En términos generales, su recomendación sería, y me imagino que esto viene de hace años, como tenemos vacunas de influencia, pero la influencia sigue mutando, ese virus sigue mutando y cada vez, cada año, creo que hay vacunas diferentes. A que pacientes VIH positivos, que esté cumpliendo con su tratamiento, debe vacunarse frecuentemente contra la influenza. Correcto. Todos los años contra la influenza, ya desde septiembre sale la vacuna para la nueva cepa y es importante que se vacune. Muy bien. Y cuando tengamos, cuando haya entonces vacunas contra el COVID-19, yo no sé si esto se va a manejar de una forma diferente a cómo se maneja la influenza, precisamente porque como hay la comunidad científica, o sea, nos conectamos ahora de otra manera. La comunidad científica está en todos lados, en tantos países. Hay grupos trabajando en crear esta vacuna y hace unos días se anunció de un gran adelante en ese sentido. Así que yo me imagino que hasta que lleguemos a algo que realmente pruebe ser efectivo en la mayoría de la población mundial, porque es un sentido que la genética de los latinos es diferente a la genética de los pacientes, por ejemplo. Pero en ese sentido, ¿qué usted le recomendaría a las personas de VIH positivo, por lo menos acá en la isla, los que atienden el centro de Arara? Bueno, te voy a hablar como médico, ¿verdad? Te voy a explicar eso, es bien importante. Hay muchas promesas sobre las vacunas que vienen, ¿verdad? Y digo vacunas porque son más de una que están probando, pero tenemos que entender algo. La primera vacuna que salga va a ser efectiva tal vez en un 30% o no más de las personas que la utilicen. No va a ser una panacea para que deba funcionar a todo el mundo. El primer elemento va a ser algo que muy bien tú mencionaste, la genética de cada grupo etario es completamente distinta. Aquí tenemos que tener en mente un detallito. Nuestro cuerpo es DNA. Este virus es RNA. Por lo cual esta vacuna tiene que tener una conversión para que él pueda reconocer un RNA en el cuerpo cuando las vacunas son de DNA. Doctor Belén, vamos a hacer un pequeño paréntesis aquí y repásenlo que es RNA. Ok. RNA es ácido ribonucleico y el DNA es ácido ribonucleico que es el famoso ADN que tenemos todos. Correcto. Ese es el ADN. Está el ADN y está el RNA. Pues el RNA, ok, es el mismo que tiene el virus de VIH, me refiero, es un virus RNA. El virus de la hepatitis C es un virus RNA también. Y por eso los virus RNA, y te voy a hacer la analogía mayor con el VIH específicamente, como el virus tiene que cambiarse de RNA a DNA para poderse integrar en el genoma del cuerpo y entonces replicarse, tú tendrías que tener una vacuna que reconozca cómo se hace esa traducción de RNA que está entrando a DNA. Y esa es una de las cosas que hace más difícil porque tu cuerpo lo que va a guardar, tu información es DNA, no es RNA. Y te acuerdas que te mencioné que nosotros vamos a darle un toquecito de algo para activar el sistema inmunológico y que crea unas células de memoria, dando información. Pues obviamente esas células de memoria tienen que ser en DNA, no en RNA. Y entonces eso es una de las cosas que añade un poco de dificultad obviamente en crear la vacuna. El que obviamente ese cambio que vaya a tener o esa mutación que tenga el virus para poder crear la vacuna, el cambio que va a tener en cada región puede ser distinto. Por eso, la vacuna va a venir, tal vez como te dije, la primera sea un 30% de efectividad, tal vez la segunda sea un 35% y un 30% la van a aprobar. ¿Por qué? Porque lo que van es a validar la cantidad de personas que podrían morir por la condición versus lo que se podrían salvar. Y van a decir, lo que hay 30% es bueno, no es lo que se quiere, no es lo que se quiere, pero es bueno. Y por eso entonces se permite y se da la vacuna. Pero nuestra población sí, una de las cosas que se va a requerir es que se vacunen. Se vacunen porque sabemos que pueden tener un riesgo mayor por las diferentes razones que ya te expliqué. Aún con esa primera vacuna que surja, que esté disponible, digamos. Correcto. Y te puedo asegurar que en todo esto hay envuelto dinero federal y casi todas las clínicas que trabajan con pacientes VIH positivos tienen algún fondo federal, por lo cual las instituciones que reciben fondos federales van a tener esta presión encima de vacuna, vacuna, vacuna. A toda esa población una vez está disponible. Así como ahora mismo lo tengo que decir a todas las instituciones en Puerto Rico que reciben fondos federales del área de VIH, que es el área más conocida, que es la Ryan White, a los centros T30, el gobierno federal ha enviado dinero específico para hacer pruebas y también para ayudar en la parte de poder mantener este distanciamiento, en poder trabajar con la ética de respiratoria y todo lo demás. Pero sí, ellos están enfocados en que se le haga pruebas a todo el mundo. Me imagino que una vez salga una vacuna va a ser igual. Claro. Y eventualmente sabremos entonces si este mismo COVID-19 sigue mutando y como la influenza cada cierto tiempo, tal vez anualmente, entonces tengamos que estar vacuna. Eso es otro de los detalles bien importantes. Si va a ser anualmente, si va a ser dos veces al año en vez de una vez al año. Lo otro es que todavía se está evaluando que es la posibilidad de ver si estas personas cuando estuvieron expuestos que crearon anticuerpos, específicamente lo que se llama el IgG, inmunoglobulina G, si ese inmunoglobulina G realmente confiere inmunidad o no la confiere. Todavía no se ha podido probar de que confiere inmunidad. Conferir inmunidad es que es como si fuera una vacuna, que si yo estoy expuesto nuevamente, eso va a hacer que se active mi cuerpo sistema inmunológico, va a atacar y no va a permitir que me dé nuevamente la condición. Ok. Doctor, habíamos acordado, ¿verdad? Enfocar esta conversación en las personas VIH positivos, pero no quiero ignorar aquí dos comentarios, tipo pregunta más o menos de personas a través del Facebook Live. Una de ellas simplemente escribió y los pacientes con artritis reumatoide. No sé, yo me imagino que en términos de las precauciones serían las mismas, el tratamiento. Sí, las precauciones son exactamente las mismas. Lo que pasa es que la condición de artritis reumatoidea es una condición de enfermedad de colágena que tiene una relación directa con el sistema inmunológico. Sí. Y por eso, pues, hay personas, no todos los tipos de artritis, ¿verdad? Pero hay un grupo de pacientes altos de artritis que su sistema inmunológico se tiende, obviamente, a desmejorar, por lo cual, algunos de ellos, pues, podría tener un riesgo mayor. Por eso es que al principio se empezó hablando de toda aquella persona que tenga un sistema inmunológico debilitado. Sí. Un ejemplo de una persona con un sistema inmunológico debilitado, un diabético que su azúcar siempre está sobre 300. Esa persona, el sistema inmunológico se le va a debitar. Tal vez no lo siente, tal vez no lo menciona, pero es un sistema inmunológico, por eso esa persona tiene más riesgo. Ok. Aquí también tenemos una persona que plantea que tiene una condición crónica que se llama enfermedad mixta del tejido conectivo. ¿Qué es eso? Esa es otra enfermedad del área del colágeno, del cuerpo. Ok. Es una condición bastante rara. Obviamente, si el colágeno, si esta enfermedad del colágeno afecta la parte que tiene que ver con el desarrollo del sistema inmune, tenemos que entender que nuestro cuerpo todos son cadenas de proteínas. Y las proteínas, parte de ellos, de la gran parte, tiene que ver con el colágeno. Algunos de ellos, entonces, tienen el sistema inmunitario más bajo, pero normal. Y bajo, de que está funcionando bajo también, porque tú puedes tener un número bajo, pero ese número bajo funciona normal y fuerte. Pero en este caso, puede funcionar más bajo. Ok. personal de verdad, y te tengo que ser bien honesto en general, si seguimos las medidas de etiqueta, de distanciamiento, es lo más que va a ayudar y el lavado de manos. Inclusive, eso es importante. El lavado de manos, inclusive, Brenda, no es ni hand sanitizer, es agua y jabón, como nos enseñó papi y mami desde pequeño. Lavarnos las manos. Por ver a estas costumbres que se nos habían olvidado de constantemente lavarnos las manos. A lo más básico, a lo más sencillo, a lo más efectivo. Eso es lo más que ayuda. Que si la mascarilla va a ayudar en algo, es cierto, mantener la distancia es lo otro más que ayuda. Los guantes realmente no ayudan porque lo que da es un falso sentido de seguridad. Es una ayuda. Yo no te voy a negar, fui feliz cuando dijeron no los usen. Es claro. Porque la gente te llama y te pregunta y uno le tiene que explicar, ¿verdad? Yo te puedo decir lo que está diciendo esta norma y por qué, pero te recomendaría de que mira, si te lavas las manos con agua y jabón, es mucho más fácil. Aparte, tenemos que acordarnos que nuestro sistema inmunológico, ya te hablé de las vacunas, ¿verdad? Pongo algo y se activa. Lo mismo, cuando nosotros tocamos, nuestro sistema inmunológico se activa. Mientras más nos guardamos, menos exposición tenemos absolutamente a cualquier cosa, más vago se pone el sistema inmunológico. Oh, sí. Sí. Más vago se pone el sistema inmunológico. Te voy a usar un refrán que usaba papi y mami. Déjalo que camine descalzo por la cuneta para que cree defensa. Eso es cierto porque es una exposición, es un elemento de exposición y por eso dicen, pero si ese nene se tira en la grama y coma hasta tierra y no le ha dado nada, es el elemento de exposición. Obviamente, clarifico, yo no estoy diciendo ahora que la gente se tire por ahí como loco, ¿verdad? Exponerse a cualquier cosa, pero tenemos que entender que tal vez el exceso de guardarnos y no querernos exponer absolutamente a nada, lo que está haciendo es poner a dormir más nuestro sistema inmunológico y no mantenerlo activo como podemos estar, por lo cual, tal vez cuando decidamos ahora salir, me enteré que van a abrir los moles la semana que viene y todo el mundo se quiere ir de mol, pues entonces puede ser que bastante gente se enferme. ¿Por qué? Porque va a agarrar lo que esté en el ambiente. No necesariamente el COVID-19 Correcto, no necesariamente el COVID-19. Y coplasma, otra cosa, pero no necesariamente el COVID-19. Inclusive, el catarro mismo es un coronavirus bien sencillito. Sí. Vamos a empezar por ahí, es un coronavirus bien sencillito. O sea, que puede agarrar cualquier cosa. Así que es importante eso, ¿verdad? De que, y por eso, el quitarse los guantes es una de las cosas que más ayuda porque tocar y lavarnos las manos estimulamos, pero obviamente nos limpiamos para que nada se nos pegue. Muy bien. Doctora, brevemente, dos cositas que hay personas que han escrito ahora. Pregunta alguien, tendríamos que vacunarnos contra el flujo, no sé si... El flu, el flu, debe ser el flu. Correcto, el flu, y además contra la vacuna, la vacuna del COVID-19 cuando ya esté disponible. Sería... Correcto, van a ser dos vacunas totalmente aparte. Muy bien, y otra persona pregunta si es necesario usar gafas adicional a la mascarilla para protegerse del COVID-19. Ok, todo depende de qué estemos hablando. En una persona, en un ciudadano común y corriente, que no tenga que tener ninguna acción en un área donde pueda haber chapoteo, que es donde puede llegar a la mucosa del ojo, no tiene que utilizar gafas para nada. Ok. Las personas que deciden obviamente sí utilizar el chill completo, ¿verdad? Sí. No está mal, lo pueden utilizar, entiende, se siente bien. Tenemos que acordarnos que si la parte respiratoria no queda completamente cubierta cuando usamos el chill nada más. se supone, en un setting clínico sí siempre tenemos que usar el chill y tenemos que usar obviamente nuestra mascarilla también. Pero en el ambiente general, te soy honesto, con que usemos la mascarilla es más que suficiente. No hay que usar gafas. No hay que usar gafas, excelente. Gracias, doctor. Y para cerrar, ¿los centros Arara están disponibles y están atendiendo personas? Estamos disponibles, estamos atendiendo, estamos utilizando primero la modalidad de telemedicina porque es la que obviamente nos ha ayudado, pero sí tenemos nuestras facilidades abiertas para proveer servicios. Estamos trabajando en una modalidad un poco más cerradita ahora mismo, pero ya el primero de junio abrimos nuevamente como todos los servicios como acostumbrados, pero inclusive hasta nuestros servicios de psicología y nutrición los hemos estado dando todos por el área de telemedicina, ya que utilizamos unos sistemas que están escritados, son seguros y el paciente se puede sentir en la confianza. Aparte de que otra de las cosas bien importantes, que es el elemento de prevención y el CDC ha enviado varias comunicaciones sobre hacerse la prueba de VIH porque se sabe que durante todo este tiempo la gente se olvida de ese detalle y como quiera la gente se expone, ¿verdad? Hay que haber distanciamiento, pero hay otra gente que no mantiene el distanciamiento y puede ocurrir y esto es parte de la vida. Eso es una necesidad como cualquier otra. Por lo cual, entender que la prueba de VIH está disponible para hacerla. Muchos centros sí sé que la aguantaron por un tiempo, pero está disponible para que las personas se la vayan a hacer sin ningún problema. Inclusive, el CDC recomienda que aquella persona que no esté en un riesgo tan alto pueda hacerse la prueba de VIH oral, ¿verdad? pero esa prueba si el riesgo de la persona es alto no es una prueba muy recomendable. Pero el CDC me ha oído ha hablado bastante sobre esto ya que se entiende que debido a toda esta parte del lockdown pues muchas clínicas han aguantado lo de realizar las pruebas de VIH. Excelente, qué bueno. Gracias por esa recomendación, doctor. Gracias por toda la información que nos ha compartido. Yo siempre entiendo que hay temas que a veces tenemos miedo de conocer, pero realmente la información nos coloca en un mejor lugar para hacer decisiones. Muchas veces nos tranquiliza todo lo que está compartido realmente nos tranquiliza muchísimo. Así que gracias por estar disponible. De nada. Gracias a ustedes por la invitación. Por supuesto y recuerden entonces amigos que los centros Arara tienen presencia en distintas partes de la isla. Yo sé que los pueden buscar online a través del mismo Facebook y dependiendo de donde usted viva ¿verdad doctor? Pueden entonces por el servicio. Claro que sí como estamos en Ponce, Juana Díaz, Arecibo y San Juan pero recibimos pacientes de toda la isla de Puerto Rico. Excelente. Bueno, pues de nuevo gracias doctor Iván Meléndez y a ustedes por su sintonía recuerden que si disfrutaron esta conversación entienden que puede ser útil para otra persona le dan like y la comparten. Será hasta la próxima. Buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.